Me siento estafada, me siento engañada Di adiós al cabello seco y hola al cabello hidratado y suave gracias al acondicionador babosa de escala O no Pues quédate viendo este vídeo completo para ver qué opino de él y si funciona o no Bueno, ya os hice una encuesta en su momento donde os pregunté si queríais que probara la marca Y evidentemente me dijisteis que sí, lo sé, lo sé, es que normal, normal, ¿vale? Porque ha habido como un boom últimamente de, ay, escala, es mascarilla de escala, oh my god, son increíbles, increíbles, todo, alucinante Bueno, vamos a empezar por lo que dice la marca del producto que promete y todo el rollo, ¿vale? Bueno, estoy en la página oficial de escala Y nos dice crema de tratamiento 2 en 1 de aloe vera Dice que lo que va a hacer es hidratar el pelo, ¿vale? Y que sirve para cabello, bueno, dice que es 100% vegano, que no está testado en animales Libre de parabenos, sin siliconas y libre de sulfatos Dice que tiene aloe vera, manteca de carité y de pantenol Dice, la línea babosa Scala Expert fue especialmente desarrollada para cubrir las necesidades del cabello rizado Esta línea toma un ingrediente clásico y muy utilizado, babosa, o sea, la aloe vera, ¿vale? Se encuadra en la etapa de hidratación, que sirve para reponer el agua También tiene manteca de carité, que es nutritivo y todo Y de pantenol, que es para fortalecerlo Un trío perfecto, tus rizos quedarán ultra hidratados y con un brillo sensacional Hay algo que me llama la atención y es que como que en cada web tiene una foto diferente el packaging ¿Vale? En esta, por ejemplo, sale otra chica con el pelo como más liso ¿Vale? Así que no sé ¿Veis? Y en Amazon, yo lo compré en Amazon, ¿vale? Y en Amazon, como veis, sale el packaging, pues el que yo tengo, ¿vale? Básicamente Tenéis los links abajo Aquí la tenemos Dice que sirve para crema de peinar y como acondicionador Y también pone aquí que lo puedes usar de co-wash ¿Por qué han llamado tanto la atención las cremas de Scala? Además de porque viene literalmente un kilo de producto, ¿vale? O sea, que te va a durar un montón Además también cunde porque no tienes que aplicar demasiado Son aptos... son aptos... Para el método Curly, a ver, es que... Bueno, ya vamos a hablar de esto más adelante, ¿vale? Pero bueno Se supone eso, que son aptos para el método Curly Y hidratan muy bien, marcan muy bien los rizos Funcionan muy bien, ¿vale? Por eso tienen tanta fama y todo el rollo Y a mí este me costó... 6-7 euros Depende de la web, lo encontraréis más barato, más caro, ¿vale? Pero más o menos ese es el precio Un precio razonable El precio creo que está bien, es razonable, ¿vale? Quiero que veáis la texturita también ¿Vale? Para que la veáis Básicamente, no lo tiré mucho más ¿Vale? Es como muy viscosita ¿Vale? O sea, tú cuando la estás aplicando con las manos La notas como muy... muy hidratante Pero tampoco la notas pesada ¿Qué guerrería estoy haciendo aquí? Sí, la verdad Un momento, obviamente Voy a limpiar esto Ahora vengo Una deuda con la sociedad más tarde ¡He vuelto, zorra! Aquí nos dice modo de uso Crema de tratamiento o acondicionador Es decir, como acondicionador Aplique sobre el cabello limpio Masajeando mechón a mechón Por 3 minutos Y enjuague Para mejores resultados Utilice un gorro térmico No, que te... Térmico por 15 minutos Y enjuague Y como crema de peinar Pone que con el cabello húmedo y dividido en mechones Aplicar en pequeña cantidad el producto Y esparcir bien No enjuagar Y molder como desees Es decir, haz una técnica Finger coiling Squash Scrunch Y luego como co-wash Que... O sea... No vale Pero bueno Aplique una pequeña cantidad del producto En las palmas de las manos Y distribuyalo por todo el cuero cabelludo Con el cabello mojado Masaje suavemente el cuero cabelludo En las puntas de los dedos Como si fuera un champú convencional Enjuague Enseguida adiciona la cantidad del producto Al largo del cabello En las puntas Es enrede cuidadosamente Con ayuda de sus dedos Y enjuague Repita el procedimiento Solamente si hay necesidad De mayor limpieza en el cuero cabelludo Bueno, ya sabéis también Que es una marca que viene de Brasil Que tengo sentimientos encontrados Con este producto La verdad Estoy un poco... Estoy un poco confundida Vale Confundida estoy Vale, pues primero os voy a hablar De mi experiencia usando este producto Como acondicionador Me ha gustado como acondicionador Funciona muy bien Que me da brillo en el pelo Me deja el pelo muy suave Me gusta un montón Pero un montón Como desenredar el pelo O sea, es muy fácil desenredarlo Con este producto Y es lo que os he comentado antes Conde un montón O sea, coges poquita cantidad Y ya te da para un montón De trozo del pelo O sea que te va a durar muchísimo Pero muchísimo O sea, meses También depende de tu cantidad de cabello ¿No? Yo por ejemplo tengo poquito pelos Y encima es fino Entonces Pues más a mi favor, ¿no? Lo tocas O sea, la textura Es una sensación medio viscosita Medio Como gel O así Y lo notas como Como muy hidratante O sea, ya la textura Dices Esto va a hidratar el pelo Y te lo aplicas Y te lo deja como Muy tipo Babosita el pelo O sea, te lo deja como Muy suave Como que resbala mucho Se aclara bien No es pesado De hecho creo que es un producto Muy ligero O sea, que creo que puede servir bien Para pelos Cabellos ondulados Cabellos finos Con poca densidad Porosidades bajas Lo único que Proteínas no tiene Entonces esta mascarilla No va por ahí Esta es hidratante Y nutritiva Así que como acondicionador Yo le doy El visto bueno Me ha gustado La crema de peinar También creo que funciona Muy bien Creo que es un producto Como os he comentado Muy ligero Incluso como para dejarlo En el cabello Sin enjuagar De hecho Este es el resultado Que Que tengo Las ondas No están Muy marcadas O sea No Porque no tiene proteínas Entonces no va a marcarme La onda A mi Si que noto que el frizz Lo quita muy bien La técnica que usáis Es el finger coiling Y tengo que comentaros Que me eché Mucha cantidad Pero mucha Mucha cantidad Y me di cuenta Ya cuando me la había aplicado Dije Jessica te has pasado Pero 500 No uno ni dos pueblos No no 500 O sea me he pasado Un país entero O sea me he puesto Como si fuese un acondicionador Que me fuese a aclarar luego Pero pasa que no es que no grabé Esos clips No los grabé Vale O sea ahora Los clips que veáis Los clips que veáis Serán porque los he grabado Luego otra vez En plan como para que tengáis Clips De demostración Luego me apliqué luego Como agua Para que se diluyera todo un poco Y no quedase tanto Pero igualmente Claro había un montón de productos Que me había echado Y a pesar de eso Si que me tengo que lavar el pelo otra vez Porque si que me lo veo Como que esto mañana Ya va a estar sucio Las puntas Pero quiero que os fijéis Y yo lo veo bastante bien Para haberme echado Semejante cantidad de producto Entonces Que os quiero decir con esto Que es un producto Extremadamente ligero O sea Es que no os puede caer pesado Este producto Usándolo ni como acondicionador Ni como crema de peinero O sea es imposible Que os caiga pesado O sea que si eres un pelo Que a ti todo te cae súper pesado Que todo te ensucia el pelo Todo te lo engrasa Te va a ir súper bien Indiscutible porque de verdad O sea yo pensaba Que literalmente me iba a quedar Pero como si me hubiese echado aceite de coco De la cantidad que me había puesto Y Si que lo veo un poco Que me lo tendré que lavar mañana Pero Está súper bien Para toda la cantidad Que me eché O sea imagínate Si te echas una cantidad normal O sea es que es imposible Que te quede pesado Es imposible Imposible O sea de verdad imposible Así que por ese lado También me gusta un montón Porque cero graso Cero pesado Y además eso Te deja una sensación También está súper suave Hidratado También el pelo O sea me gusta la sensación Que te deja en el pelo Sé que el cabello con Con difusor También para que lo sepáis Ayuda Es que estoy en la cabeza Cosas que os tengo que contar Que os van a destrozar la vida Cuando os lo cuente Vale Entonces estoy un poco Cortocircuitando Vale Esto se va a poner feo El cowash Ya os digo No lo he probado Ni lo voy a probar O sea yo no me voy a lavar El cuero cabelludo Con un acondicionador Porque o sea me estáis viendo Las raíces Limpias Me las lavé ayer Estas son mis raíces limpias No me voy a aplicar un cowash Porque va a parecer Que una vaca me ha chupado el pelo Así en plan Ha pasado toda la lengua Y me ha dejado ahí Tira la papa De la vida Si tú tienes un pelo rizado Mucho más seco Lo que sea Te gusta hacer cowash Bueno pues adelante Haz lo que te salga Tiene el chirri Vamos a hablar De la lista de ingredientes Me siento estafada Me siento Me siento engañada Estoy confundida Bueno confundida ya no Estoy decepcionada Pero antes Suscríbete Suscríbete O sea Suscríbete Si te está gustando este vídeo Si te está sirviendo Si te gusta este tipo de vídeos Suscríbete En principio Si te pregunto Si escala Es apta para el método Curly Tú me dices que sí Porque se ha hecho famosa Por el método Curly En plan En el método Curly La hemos descubierto Y ha sido Wow increíble Lamento decirte Que si vives en Europa Despídete de escala Si sigues el método Curly A rajatabla Eso tuvo que doler Es duro Lo sé O sea Sé que es duro Pero Cuanto antes lo asimiles Mejor O sea Créeme Duele menos Cuando lo asimilas antes Si Pues pones el dolor Va a doler más En la lista de ingredientes Nos pone Agua Vale bien Cetiaril alcohol Que es un alcohol graso Va a ayudar a hidratar el pelo Darle suavidad Brillo Todo maravilla Gliceril Estarate O sea hidratante Todo bien Esto es una silicona Que está todo bien Vale Benzil Alcohol ¿Qué le pasa a este alcohol Maravilloso? Bueno que es secante Vale Es un alcohol secante Sí Sí Es un alcohol secante Vale Penoxitanol Que igual lo he oído mal Otro alcohol secante Vale Dos Luego viene La manteca de carite Todo perfecto Perfume Vale Glicerina Bien Hidratante Pantenol Vale Reparador Fuerza Tocoperil Acetate Creo que es un tipo de vitamina E Propiliniclicol hidrata Vale Alcohol A secas Directamente Ahí sin esconderse Otro alcohol secante Vale ¿Lo has asimilado? No Vale Pues espérate que sigo Tiene aloe vera Muy bien Ah bueno ya está Y luego aquí vienen unos parabenos maravillosos Que yo no sé por qué Me ha dicho Antes hemos leído Soy imbécil Hemos leído que ponía Que no tenía parabenos Y tiene parabenos Voy a buscar si esto Es que pone metilparaben Para mí eso es un parabeno Espérate que te lo busco Primero O sea es que para empezar En Amazon te pone una lista de ingredientes Que no es la original ¿Vale? La original no era Yo eso ya lo vi y dije Bueno Las regulaciones de Europa Son diferentes a la de Brasil Vale Venga va Lo entiendo Vale Vale Hay uno Y están muy al final de la lista Pero los otros dos no salen No los veo Los otros dos secantes No están Y me llega esto a casa Y tiene dos más Luego veo Que están vendiendo Productos falsos de escala Y digo ya está Digo me la han colado Me la han colado Me la han colado De una manera increíble Me la han colado Voy a buscar lo de los parabenos ¿Vale? Y los parabenos más usuales son Metilparaben Metilparaben Propilparaben El último que hay aquí Propilparaben Voy a revisar la página de escala No vaya a ser Que yo sea medio lerdo Y no me entere ¿Vale? Libre de parabenos Bueno ¿Será la versión? ¿Será la versión de Brasil? Porque aquí no Vamos a ver la composición En la página oficial de escala La de Brasil Ahora sí me está ocurriendo Voy a ver si tienen versión española O europea Y ahí te cambian la información Que sería lo suyo Digo O que por lo menos En la brasileña Te diga Si eres de Europa Vete a tal enlace O cambia los componentes Lo que se haga Un aviso Vale Te pone en la composición Agua Etcétera El alcohol ¿Vale? ¿Vale? O sea te pone la silicona esta Que sí que es apta La mantequilla esta de carité Perfume Aloe vera Pantenol ¿Vale? La lista que yo pensaba Que había O sea la que yo ya conocía La que es apta para el método Curly ¿Vale? Muy bien En Brasil de puta madre En Brasil No tiene parabenos Voy a buscar yo ahora Si tiene una española No existe Bueno Muy bien Luego otra página A ver Una página al azar Que cogió ¿Vale? Que dice que es apta para el método Curly Entonces yo me pregunto Enviáis a España ¿Qué versión estáis mandando? ¿La europea? ¿O la de Brasil? Porque si mandáis la de Brasil Creo que no se puede hacer eso La lista de ingredientes Me parece que es la de Amazon La misma que hay en Amazon Que hay alcohol Casi al final de la lista Te pregunto yo Para empezar Si eres una tienda Que se supone que te enfocas En el método Curly Porque hay un producto Que tiene alcohol Luego Esta no es O sea Esta es la lista Que me pone En Amazon Y yo lo compraba en Amazon Y aquí me sale otra ¿Por qué digo Eso de que no? Porque entonces aquí En Europa Tiene una Una lista En Brasil Otra Bueno yo hablé con la marca Porque claro Dije ya verás Que ahí me han vendido Una puta copia falsa De mierda Y digo ya le voy Entonces les escribo Y les digo Hola me parece que están vendiendo En Amazon Versiones falsificadas De vuestro producto Hoy me ha llegado La crema condicionadora De aloe vera Y no es la misma lista De ingredientes Que en vuestra lista original Y les envío La lista Que me sale en Amazon De ingredientes Y me digo Y le digo O si es la versión original Y me dice Hola que tal Agradecemos tu contacto Interés con los productos De escala De que país eres Y le digo España Ese producto es original Y está registrado En todo el territorio De Europa ¿Qué pasa? Que en Europa Hay unas legislaciones Para los productos del pelo Cremas para la cara Y todo Y fuera pues hay otras Entonces claro Que para entrar aquí Ha tenido que cambiar La lista de ingredientes Y todo el rollo Para que pueda entrar el producto Y claro Pues le han tenido que poner Tres alcoholes O sea Un alcohol Y a mí me han andado con tres Por alguna razón Que no entiendo El producto es apto Para el método curly Pero si lo compras Fuera de Europa Si lo compras en Europa Olvídate Aunque sea Esta La de aloe vera No es apto para el método Porque tiene tres alcoholes Por lo menos la mía Tiene tres alcoholes Secantes Y la lista original de Europa Un alcohol secante Entonces Yo no es apto para el método curly ¿Vale? Y me dice Este producto Bueno está registrado En todo Europa Las informaciones Las informaciones que demuestren Que es un producto original Es de nuestro distribuidor Y me pone Esta información Que es la que tiene que salir En plan de Que es un producto original ¿No? Y bueno Pues se supone que sí Que es un producto original Y le digo ¿Y por qué la lista de ingredientes Es diferente? Quiero decir Los ingredientes de vuestra página Son aptos para el método curly Pero la de esta mascarilla No Dice Los productos que se venden en Amazon No los vendemos directamente Nosotros Ni nuestro distribuidor El vendedor probablemente Es que vea la información Incorrecta Perdona Incorrecta O sea Incorrecta Entonces Amazon Y no sé quién es más Porque no he visto más Porque es que hay muchas webs Que ni siquiera te ponen Los componentes Y yo Dice Estos son los ingredientes Y me manda La lista Que es esta La que yo tengo aquí Que tiene tres alcoholes secantes Entonces Para empezar Se supone que En Amazon está mal Entonces les digo Ya Pero no sé si me estoy explicando bien En vuestra web hay otro infi Y me dice Hola que tal Agradecemos tu contacto Otra vez Los ingredientes en Brasil Son diferentes Debido a la legislación europea Los ingredientes que enviaste Son de Brasil El tuyo es correcto Y es apto para el cabello rizado Cabello Es apto para el cabello rizado No para el método Curly Diferente O sea Solo debes seguir las recomendaciones De uso en el dorso Y tendrás éxito Un besote En plan vale Tenéis unos productos En Brasil Y aquí tienen que ser diferentes Por la legislación Vale Pero No sé Avisad En plan Cuando entres a la web A la página del producto Que te ponga Los productos De la brasileña Y si tienes otra versión En este caso Una versión europea Pues pon Versión europea Y los ingredientes Y las cosas que tenga Diferentes Al menos Dices En Amazon Por lo menos Yo la compré sabiendo Que tenía un alcohol Y la compré Porque estaba al final De la lista Y dije Bueno venga va Voy a probarla Pero no Es que perdona Que te vienen tres Y encima dos Están al principio De la lista Y dices Básicamente para que lo sepáis Si eres de Europa No es apta para el método Esta en concreto Las demás no lo sé Pero esta no es apta Si eres de fuera de Europa Pues probablemente Te den la versión brasileña Que es la que es apta Para el método Vale Independientemente de eso A mi me ha gustado Los resultados que me ha dado Pero claro Si a la larga Me va a estar secando el pelo Porque tiene alcohol Si es que tiene más alcohol Que aloe vera Y el marketing Es basado En torno a la aloe vera Que sí Que no te digo yo Que no se parezca O sea Digo yo que si le han metido Tres alcoholes O lo que sea que le hayan metido Aparte Es porque era necesario Para que se parezca A los resultados Y a la fórmula Original de Brasil Quiero pensar Claro Pero me he decepcionado un poco Sinceramente Estoy un poco decepcionada No sé Esto ya queda A vuestro criterio Comprarla No comprarla Probarla No probarla Cuéntame en los comentarios Como te has quedado Con esta experiencia Si tú la has probado No la has probado No la quieres probar Ya no la quieres probar Si quieres saber Sobre más productitos Aptos para el método curly Eso sí Este no Pero bueno Otros productos que sí son aptos Para el método curly Aquí te estoy dejando La lista de producción Pues con más reseñas Y bueno Si te ha gustado ya sabes Dale like Suscríbete Puedes seguirme En mi tiktok Y en mi instagram Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós